El maltrato animal. Como la mayoría de personas sabemos, las mascotas son una gran compañía para el ser humano. Estos seres pueden llegar a ser parte importante de la familia. Al tener una mascota, se puede lograr tener lazos duraderos con ellas y fortalecer nuestros sentimientos y emociones. También nos ayudan cuando estamos pasando por duros momentos. Estos animalitos pueden convertirse en un amigo fiel. Sin embargo, en ocasiones se ven expuestas al maltrato animal por parte de sus propios cuidadores. Cuando se tiene una mascota, esta debe recibir una serie de buenos tratos y cuidados, como los siguientes. Tener su comida, su agua, un hogar, una cama donde pueda dormir, un ambiente adecuado para crecer y sentirse seguro, además que le demuestren mucho amor y cariño. También preocuparse por su salud y llevarlo al veterinario. Aunque esto es lo más común, hay ocasiones en las que no lo recibe, sino que al contrario, vive de una forma no adecuada. Pero ¿cómo podemos identificar los tipos de maltrato animal? Existen muchas formas de maltratar a un animalito. Por ejemplo, no brindarle comida ni agua. Esto debido a que su cuidador omite las necesidades básicas que tiene un animalito. Al no tener cómo alimentarse, el animal empieza a enfermarse, sufriendo desnutrición y deshidratación, que podría ocasionar en casos graves un desenglace fatal, hasta inclusive la propia muerte. Lo otro es no darle un lugar adecuado para vivir a tu mascota. Si el lugar donde vive se encuentra sucio o no se limpia constantemente, será un lugar lleno de bacterias, desechos y suciedad. No será adecuado para que una mascota haga su vida cotidiana. Lo siguiente es la agresión física que reciba, ya sea por ignorancia o por intención. Directamente afectará la vida de la mascota. De manera física, por heridas o secuelas que puedan dejarles y de manera psicológica, un trauma por lo que vivirá con miedo y el animalito inclusive se volverá un ser violento. También el abandono de mascota en situación de enfermedad, ya sea dejándolo sufrir por un largo periodo de tiempo o por no llevarlo a un centro médico donde pueda recibir el medicamento y la atención adecuada. Tomando en cuenta que su cuidador es responsable de su bienestar físico y psicológico, el maltrato animal indirecto es otro tipo de maltrato. Tiene que ver con terceras personas que ven acciones negativas y perjudiciales en contra de cualquier animal y no hacen nada al respecto. La indiferencia que puedan tener en cualquier individuo ante un hecho violento es injustificable y más aún sobre alguna mascota. Este tipo de personas, al no actuar en defensa del animal atacado, se verá involucrado de forma indirecta, siendo parte así del problema y más no de la solución. ¿Cómo actuar en caso de conocer algún tipo de maltrato animal? Cuando una persona sabe de algún caso violento contra algún animal, la mejor forma de proceder es denunciando al atacante. Debe dirigirse de manera inmediata a las entidades protectoras de animales. Es importante recordar que todo abuso contra un ser vivo es penado por la ley. La justicia se encargará de ayudar y rescatar al animalito del entorno nocivo y descuidado para que en un futuro pueda encontrar un hogar adecuado y así vivir sanamente y feliz. No más al maltrato animal.